Hola, soy Pedro Kahn, director científico de Fundación Huespe, y les voy a contar, como dice el título, un resumen arbitrario de mucho material que se presentó en la teleconferencia internacional de SIDA, desarrollada en la ciudad de Múnich en la tercera semana de julio de este año. Vamos a comenzar hablando de PrEP. Indudablemente un estudio que generó mucha repercusión fue el estudio Purpus I. No, este es un estudio en donde se comparó la Capavir, que es una nueva droga, inhibidor de la cápside, que se admite a subcutáneo cada seis meses. Se lo comparó con la forma tradicional de administrar PrEP, que es Terofovir FTC o TAPF FTC. Y bueno, este es un estudio que se hizo en África, básicamente en Sudáfrica y Uganda, donde más de 5.000 mujeres, básicamente jóvenes, entre 16 y 25 años, fueron randomizadas a recibir 2, 2 a 1, o bien la Capavir subcutáneo cada 26 semanas, más el placebo de la medicación oral, o bien recibir la medicación oral más el placebo de la Capavir. Estaba preespecificado que cuando el 50% de los pacientes completaran 52 semanas, el Data Safety Monitoring Board, o sea, el Comité de Monitoreo, iba a analizar la eficacia para ver si valía la pena continuar con el estudio o no. Básicamente aquí tienen el diseño del estudio, son tres ramas, como ustedes pueden ver, 2.138 mujeres fueron randomizadas a la Capavir subcutáneo cada 26 semanas, 2.137 a FTC-TAPF y la mitad de ellas a FTC-Terofovir. En estos dos últimos casos, marcados con el fondo rosado, corresponde a medicación por vía oral. Bueno, lo que se hizo fue tomar una incidencia basal en esa región, y la incidencia basal en esa región, lo que acá figura como background, a la izquierda de la pantalla, es 2.41. Observen que con FTC-TAPF fue de 2.02 y con FTC-Terofovir es de 1.69, con lo cual en ninguno de los casos se alcanzó una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la incidencia background. Sin embargo, con la enacapavir hubo cero casos de infección por HIV. Tengamos en cuenta que estudios anteriores se habían demostrado en mujeres africanas que era muy baja la efectividad del PrEP por vía oral, porque en general tenía muchas dificultades para tomar la medicación. Con razón de estigma, discriminación, falta de hábito, etc., la medicación por vía oral en las mujeres africanas no funcionaba. Elena Capavir funcionó muy bien y realmente abre una expectativa muy interesante. Ahora se está desarrollando el estudio Purpus 2, del cual, por ejemplo, los investigadores de Fundación Huésped formamos parte, en el cual se está estudiando en mujeres transgénero y en hombres que tienen sexo con hombres. Si llegara a dar los mismos resultados, estaríamos realmente frente a una situación, digamos, revolucionaria en términos de PrEP. Si no dan los mismos resultados, bueno, de todas maneras es aplicable a las mujeres. Eso habrá que verlo. Con respecto a la adherencia, ustedes pueden ver aquí que efectivamente la adherencia fue muy variable para FTC-ITAF o FTC-iterofovir. Y evidentemente confirma lo que les venían diciendo de la baja disponibilidad, digamos, de las mujeres africanas para tomar esta medicación por vía oral. Obviamente, a mayor adherencia, a mayor eficacia, eso queda absolutamente claro, como lo pueden ver en esta gráfica. La conclusión de los investigadores, entonces, que básicamente en mujeres cis, sin infección previa, dos inyecciones por año, donde la escapacidad subcontánea resultó en ninguna infección. La incidencia de HIV, por supuesto, fue significativamente más baja que la incidencia con FTC-iterofovir. La adherencia fue pobre por vía oral. Y evidentemente la baja adherencia estuvo relacionada con el riesgo mayor de infección por VIH. En general, la tolerancia fue buena y bastante segura. La experiencia que tenemos nosotros con la administración de la acupacidad subcutánea es que puede producir nódulos, en algunos casos nódulos dolorosos, pero que se van disolviendo con el tiempo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de estrategias de tratamiento antiretroviral. Un estudio que se presentó fue el estudio SOLAR 3D. Ustedes saben que la combinación de dorotegravir-3TC, terapia doble, no está aprobada para cambio de tratamiento en pacientes con carga viral indetectable si tienen historia de resistencia al dorotegravir, cosa muy rara, o al 3TC, o si han tenido fallos quirólogos previos. Entonces, lo que se hizo básicamente es evaluar la eficacia y la seguridad de cambiar a dorotegravir-3TC en pacientes que tenían una experiencia de tratamiento importante, pero que estaban virológicamente suprimidos en el momento de entrar al estudio SOLAR. El estudio, como ustedes pueden ver, es un estudio prospectivo, etiqueta abierta, comparativo, donde básicamente había dos grupos. Grupos que tenían una historia de, digamos, de la mutación de M184-BOI y otro grupo que no tenía historia de esa mutación. Con un entorno en primario de buscar cuántos pacientes tenían fallos virológicos, es decir, más de 50 copias a la semana 48 y a la semana 96. Y en este estudio, como ustedes pueden ver, aquí están los resultados a la semana 144, donde se encontró que la tasa de respuesta, es decir, encontrar pacientes con carga viral menor de 50 copias, fue exactamente la misma, o muy similar, 74 y 72% respectivamente, o si vamos a ver en primario, los fallos virológicos fueron 4% en presencia de la mutación 184-BOI versus 8% en los pacientes que no tenían la mutación. Por supuesto que no tenían la mutación en el momento que entraron en el estudio, sino que tenían una historia de esa mutación. Pero esto es bastante alagüeño en términos de pensar que hay más pacientes que pueden ser candidatos a simplificar su tratamiento con terapia doble, aún teniendo en sus antecedentes esta mutación. Una nota de precaución es que es un estudio chico por la cantidad de pacientes, de modo que esto habrá que confirmarlo con estudios ulteriores. Pasamos a otro estudio que es el D2-FT, que es un estudio randomizado que busca establecer la eficacia y seguridad en la terapia de segunda línea después del fallo en primera línea en un régimen basado en no nucleóxido, básicamente Favirenz y más raramente Nevirapina. En el año 2017, el estándar de cuidado para la segunda línea, según lo indicaba la Organización Mundial de la Salud, era inhibidor de las planteadas amustiadas con betonavir, más dos nucleóxidos. Las guías actuales han incluido dos lutegravir, más dos nucleóxidos. Entonces, en pacientes cuya primera línea basada en no nucleóxidos, básicamente Favirenz, había fallado, el estudio D2-FT comparó dos regímenes de dolutegravir, o basados en dolutegravir, versus el estándar de cuidado que había en aquel momento, que era daronavir y ritonavir más dos nucleóxidos. Los resultados iniciales de la semana 48 habían mostrado que los regímenes que contenían dolutegravir eran no inferiores al estándar de cuidado. E inclusive, la asociación de dolutegravir más daronavir y ritonavir sin inhibidores nucleóxidos de la transcriptasa reversa era superior al estándar de cuidado. Y ahora vamos a ver los resultados de la semana 96. Acá tienen ustedes las tres ramas, daronavir más dos nucleóxidos, dolutegravir más daronavir, o dolutegravir más tenofovir y 3TC o FTC. Y entonces, vamos a ver los resultados. Ven que daronavir y ritonavir más dos nucleóxidos tuvo un 73% de pacientes con carga viral indetectable, dolutegravir, daronavir, 86% y 82% para dolutegravir con tenofovir y XTC, o sea, 3TC o FTC. De modo tal que, digamos, como estaba marcado en negrita, ambas ramas con dolutegravir fueron no inferiores a daronavir, pero en la rama de dolutegravir más daronavir, una, digamos, otra forma de terapia doble, alcanzó los criterios de superioridad. Un dato que hay que tener en cuenta es que hubo un significativo aumento en la ganancia de peso en las dos ramas de dolutegravir, con 4 kilos en el caso de dolutegravir y daronavir y casi 6 kilos en dolutegravir más tenofovir y XTC. Todavía el tema del aumento de peso, como ustedes saben, es un tema que está en debate, cuál es la asociación real de causalidad que tienen ciertas drogas como los inhibidores de la integrasa y el TAF con respecto a otras drogas en relación al aumento de peso. Asociación no significa necesariamente causalidad, hay muchos factores que podemos discutir en otro momento. La conclusión de los investigadores, obviamente, es que después de haber fallado un régimen con dolutegravir, los regímenes con dolutegravir fueron superiores al régimen con daronavir-ritonavir y, bueno, con el caveat este del tema del aumento de peso. Un estudio que generó muchas discusiones, el estudio Paso Doble, un estudio español del grupo GECIDA, que abarca prácticamente a todos los centros de España, lo que hizo fue tomar adultos con carga bienal menor de 50 copias durante por lo menos 6 meses, que tenían un régimen que incluía o bien covicistad, efavirenz o tenofovir, que no habían tenido fallo previo ni uso previo de inhibidores de la integrasa y, por supuesto, libres de hepatitis B. Y fueron randomizados a recibir dolutegravir-3TC o la combinación de victegravir-FTC y TAF, en ambos casos en un comprimido único. Y se los estratificó también por el uso de TAF en la línea de base y por el sexo en la sal. Y los resultados que vemos aquí, como pueden ver en el análisis y intención de tratar expuesto a la semana 48, demuestran no inferioridad, como se pueden ver también en el Forest Plot del otro lado de la diapositiva, con un margen de no inferioridad del 4%, que es lo que exige la FDA para los casos de switch, y un margen de no inferioridad del 8%, para el caso de mantenimiento de menos de 50 copias, en ambos casos de intervalos de confianza cruza cero, de modo tal que podemos afirmar que es no inferior la combinación de dolutegravir-3TC con respecto a la terapia con victegravir-TAF y FTC. Lo que llamó la atención fue la presentación del tema del peso, que como ustedes pueden ver, el cambio de peso fue de 1.81 kilos en la rama de victegravir y de 0.88 kilos, si menos menos de 1 kilo, en la rama de dolutegravir-3TC. ¿Cuál es la significación clínica de esa diferencia de 1 kilo en el aumento? No lo sabemos, porque sabemos que todos los pacientes ganan peso cuando inician tratamiento, con algunas drogas pareciera ser más proclive, pero el impacto clínico desde el punto de vista del riesgo cardiovascular y todo lo demás habrá que establecerlo cuando se publique el estudio, porque han planteado la cantidad de subestudios adicionales que nos pueden brindar más información. Si ustedes miran la parte de abajo de la diapositiva, van a ver que, digamos, el aumento de peso más del 5%, en el caso de dolutegravir-3TC, color naranja, es más o menos similar independientemente del nucleócido que se use en el Bacelan, ¿no es cierto? Es decir, pacientes que usan TAFA, Bacavir, Terofavir, etc. En cambio, si ustedes miran el porcentaje de participantes con ganancia de más del 5%, tomando en cuenta cuáles son los elementos de la tercera droga, digamos, la droga nuclear más importante, ustedes pueden ver que los que partían de no nucleócidos tenían un aumento de peso, una proporción de personas que aumentaron más del 5%, muy significativamente mayor que aquellos que estaban con dolutegravir-3TC, cosa que no ocurría con los inhibidores de la urateaza. De modo tal que, básicamente, lo que tenemos es una tendencia al aumento de peso, cuya significación clínica no podemos terminar de conocer, mayor en la rama de pacientes que recibieron vectegravir-FTC-TAF con respecto a dolutegravir-3TC. Acá nuevamente pueden ver lo que les mencionaba antes, pero necesito repetirlo. Bueno, entonces, las conclusiones de los investigadores es que en personas que estaban virológicamente suprimidas, el switcheo de la urateaza-3TC fue inferior a switchear a la terapia triple de vectegravir-FTC-TAF. Y por el otro lado, está el tema del aumento de peso, que insisto, por el motivo de muchas discusiones en el Congreso, que todavía no conocemos su significación clínica en términos de la diferencia que se observó. Vamos a esperar los subestudios, que como dije antes, van a ser seguramente parte de la publicación de este estudio, es muy importante, el estudio PASODOL. Pasamos a otro estudio, es el estudio MISENT. Bueno, la recomendación de la OMS es que cuando es necesario un tratamiento de segunda línea por una situación de fracaso en el tratamiento de primera línea con no nucleócidos, básicamente con el pavirenz, en general, la recomendación era que pasarle eterofobir a abacavir o análogos de latimidina, básicamente a ZP. No había datos de qué era lo que pasaba cuando ese switch se hace con regímenes con donotegravir, porque básicamente se habían hecho siempre con inhibidores de la proteasa. Acá, este estudio evaluó a los resultados de la semana 144 del switch a donotegravir más reciclado de inhibidores nucleócidos de la transcritasa reversa después de un fallo de regímenes basados en no nucleócidos. Y acá tenemos una particularidad en la randomización. Son dos ramas. Aquellos que switchean con una carga viral menor de mil copias tenían dos opciones en la randomización. Recibir donotegravir más tenofovir 3TC o recibir donotegravir más tafes 3TC. En cambio, aquellos que estaban con más de mil copias tenían cuatro opciones. Las mismas dos que mencioné recién y a eso se agregaban los pinavir y tonavir. Piensen en el momento en el que se diseñó este estudio. Estamos presentando aquí los resultados de 144 semanas. Entonces, los pinavir y tonavir más acetate 3TC o bien la tasanavir y tonavir más acetate 3TC. Observen que la resistencia basal a inhibidores nucleóceos era del 92% y que en aquellos que fueron randomizados a dobleutegravir más tenofovir XTC, el 57% no tenía actividad del tenofovir que se pudiera predecir por los algoritmos conocidos. En aquellos randomizados a acetate 3TC y más inhibidores de la proteasa, el 46% tenía por lo menos una mutación para acetate. O sea que prácticamente uno podría pensar que debía fracasar cualquier cuestión que involucrara mantener el tenofovir. Sin embargo, como pueden ver aquí, su chara, dobleutegravir 3TC-tenofovir fue no inferior a dobleutegravir FTC-TAF y su chara, dobleutegravir fue superior a su chara inhibidores de la proteasa. Es decir que evidentemente dobleutegravir se impone como droga de la segunda línea en este análisis y además el reciclado del tenofovir siempre acompañado del 3TC o FTC que como ustedes saben de alguna manera incrementa la susceptibilidad del virus al tenofovir parece ser un elemento suficientemente contundente como para terminar de jubilar definitivamente acetate o silobudina que es una droga que como ustedes saben se tolera bastante mal produce lipodistrofia anemia intolerancia digestiva etc. Luego se hizo un estudio que en realidad es un estudio retrospectivo descriptivo en 8 sitios de Alemania y Australia el estudio llamado DODO dolotegravir más doravirina a donde los pacientes después de 3 años de seguimiento no tuvieron fallo virológico es decir que es una combinación que de alguna manera podría ser una alternativa para aquellos pacientes que por alguna razón no puedan tolerar inhibidores de la tarjeta se reversa hubo solamente dos casos con diremia de bajo grado que fueron robos fichados a un régimen más complejo cuando lo terapia intersticido la vida vamos a otro estudio que es el estudio de DIAT el estudio de DIAT es un estudio de switch a lo terapia intersticido en pacientes que están suprimidos en un régimen como victegravir FTC y TAF es decir como siempre está como ustedes ven la competencia entre una muy buena combinación como victegravir FTC y una muy buena combinación como victegravir FTC y TAF y de acá lo que pueden ver en este caso son pacientes que están con carga viral indetectable tratados con victegravir FTC y TAF y se los randomiza a continuar o a pasar a victegravir FTC que resultó que la eficacia virológica fue no inferior como pueden ver por los números es decir solamente un 4% de fallos en la rama de dorotegravir y un 7% de fallos en la rama de victegravir pero hubo más eventos adversos y abandonos con dorotegravir FTC y esto pasa en todos los estudios de switch ¿por qué? porque la rama que continúa con el mismo tratamiento aquellos que no toleran ese tratamiento ya no están en tratamiento con esa combinación se va limpiando en cambio aquellos que ingresan a un nuevo tratamiento se ven expuestos a una combinación nueva y pueden presentar más eventos adversos además este es un estudio de etiqueta abierta de modo tal que también puede influir un poco en la percepción del usuario vamos a otro estudio muy importante del cual nosotros formamos parte también en Fundación Huesped que es el estudio ART-31 ustedes saben que digamos el estándar de cuidado hoy es tratar de llegar a tabletas de una sola tableta que contenga todo el tratamiento a veces hace falta regímenes más complejos bueno aquí tenemos dos drogas el Vigtegravir integrante de la combinación habitual de Vigtegravir con Tafi y FTC en este caso Vigtegravir aislado más Lena Capavir droga de la cual ya les hablé cuando estudiamos el estudio Purpus inhibidor de la cápside unidos en una sola tableta para uso diario y bueno vamos a ver entonces qué resultado nos dio acá tienen ustedes en este estudio multicéntrico de etiqueta abierta en el estudio fase 2-3 que tenía como entorno en la semana 24 y se siguen los pacientes hasta la semana 48 pueden ver ustedes que algunos pacientes fueron switchados 51 pacientes fueron switchados a Vigtegravir 75 miligramos más Lena Capavir 25 miligramos otros 52 fueron switchados a Vigtegravir siempre 75 miligramos más Lena Capavir 50 y los otros continuaron con su régimen antiretroviral complejo que tenían en ese momento que son la mitad de los pacientes 25 es decir en total es un digamos es un número limitado explorando dos dosis de la Capavir y les llamo la atención que la dosis de Vigtegravir que se usa es más alta que la dosis habitual resultados que ustedes pueden ver aquí pacientes que están con menos de 50 copias 92% 90% y 100% de los que seguían con el régimen anterior los fallos son muy muy escasos es decir que realmente hay una supresión virologica muy alta a lo largo de todas las ramas de tratamiento configurando una nueva combinación de dos drogas es bueno decir que todas las combinaciones nuevas que están surgiendo son de dos drogas tal cual describimos nosotros originalmente en el estudio de Arbel y posteriormente en los estudios con Dorotegravir y en este caso es Lena Capavir con Vigtegravir existe el potencial de usar Lena Capavir que es una droga que tiene una vida media más larga podría ser usada semanalmente siempre y cuando se le encuentre un novio un compañero que pueda ser administrado también semanalmente eventualmente de forma semestral si hubiera otra droga de administración similar vamos a hablar un ratito de las drogas de larga duración de los long acting voy a mostrarles un ejemplo de un estudio de corte que pasa con los adolescentes y diferentes formas de inyección de la asociación de Cabotegravir Rilpevirina Alemania presenta los resultados de la corte Carlos a donde los pacientes como ustedes pueden ver el 85% presenta carga viral indetectable usando como teoría Rilpevirina y muy pocos casos han descontinuado durante el periodo de observación con fallo virológico confirmado en el 1,4% como señaló aquí con el puntero y los 5 casos que realmente fallaron como ustedes pueden ver algunos tuvieron emergencia de resistencia a no nucleócido es decir a la rilpevirina y algunos dos de ellos tuvieron también emergencia de resistencia a los inhibidores de la integrasa todavía los fallos con Cabotegravir Rilpevirina son materia de discusión porque en algunos casos ha habido fallos en algunos estudios en pacientes que no tenían ninguno de los factores de riesgo conocidos para Cabotegravir para fallos de Cabotegravir Rilpevirina el más frecuente el más importante es resistencia previa a la rilpevirina pero también digamos el subtipo el subtipo a 1 a 6 también es un factor de riesgo lo mismo que la obesidad que obliga a utilizar agujas más largas para poder realmente inyectar la medicación en todo caso es uno de los tantos estudios de la vida real que se presentaron en el congreso y que muestran que no solamente es eficaz digamos en términos de estudios clínicos cosa que ya está demostrada con el estudio FLARE los estudios SANTOS etcétera sino además efectivo en la vida real por el otro lado un tema muy importante es que pasa con los adolescentes los adolescentes habían sido estudiados en un estudio preliminar y ahora lo que se hizo fue tomar adolescentes entre 12 y 18 años virológicamente suprimidos este que se los suechaba acabo y luego a la semana cuatro pasaban a inyecciones intramusculares cada ocho semanas donde el outcome primario en este caso era seguridad y el segundo era farmacocinética niveles de carga viral etcétera bueno básicamente lo que sucede es que como ven inicialmente hay muchas reacciones en el sitio de inyección algunas de grado 2-3 pero que con el paso del tiempo más o menos se van estabilizando como hemos visto también en la población adulta con respecto a la farmacocinética observan ustedes que las concentraciones son comparables con las que se ven en los adultos de modo tal que no hay ninguna dificultad para utilizar esta combinación en pacientes adolescentes desde el punto de vista virológico el 97,2% de los participantes mantuvo la supresión virológica y no hubo fallo virológico en ningún paciente en la semana 48 definido como dos cargas virales consecutivas mayores de 200 esto es lo que se llama fallo virológico definido por el protocolo que exige dos cargas virales consecutivas como pueden ver en la parte baja de la diapositiva no hubo eventos adversos e inesperados inyecciones en el sitio digamos reacciones en el sitio de inyección un tercio de los pacientes las presentó pero de todas maneras la preferencia sobre la terapéutica digamos de larga duración inyectable sobre el oral fue en el 100% de los participantes o sea preguntados con respecto a cómo se sentían con una medicación o con la otra preferían la medicación inyectable también como ustedes saben la administración es siempre en la región glútea y esto es un problema por ejemplo para las mujeres trans que tienen siliconas porque no no se puede administrar por esa vía se probó entonces de inyectar en el muslo y bueno las inyecciones en el muslo alcanzaron buenos niveles farmacocinéticos pero no fueron bien toleradas por los pacientes que después de la segunda inyección no quisieron seguir o sea que es posible administrarlo por otra vía en este caso en el muslo pero es muy incómodo para los pacientes y entonces esto evidentemente no va a marchar por lo menos con la formulación actual de la de la del cual ya se ha comentado en otras en otras reuniones es un estudio en pacientes naif que hacen una inducción con tresteseabacavir y cabotegravir y luego bueno pasan a cabotegravir y privilina via oral y luego ya siguen con con la inyección en este caso se trata de un subestudio a donde se reemplazó después de tres años de inyección intramuscular para inyecciones subcutáneas es decir como figura aquí durante durante doce semanas los pacientes recibieron la vía subcutánea la medicación tanto el cabotegravir como la la rilpivirina y en la semana doce volvieron entonces al régimen intramuscular y lo que se quería medir eran los parámetros de farmacocinética y ver también los resultados de carga viral etcétera bueno como pueden ver que la supresión virológica fue muy buena 90% la sostuvieron ningún paciente alcanzó el criterio de fallo virológico confirmado desde el punto de vista de la satisfacción del paciente hubo una aceptación menor con la inyección subcutánea porque tenían un porcentaje más alto de dolor nódulos y eritema o sea que digamos en realidad esta vía subcutánea no es una vía que se va a continuar con la actual formulación porque evidentemente eso va a generar un malestar en los pacientes y si no es totalmente aceptable no es una vía de discontinuidad bueno acá nuevamente lo mismo ven que la conclusión es que este modo de administración no va a ser mantenido pero le llamo la atención que la farmacocinética es excelente observan las concentraciones de cabotegravir por encima de la IC90 tanto para cabotegravir como para virpivirina o sea que en teoría funciona bárbaro pero el problema es que si los pacientes no lo toleran no es una vía que se pueda continuar con esta formulación el laboratorio está trabajando en formulaciones más amigables y tal vez pueda retomar esta estrategia ¿qué pasa con el uso de cabotegravir de larga duración durante el embarazo? el estudio HPTN084 era un estudio de PREP un estudio de prevención de la infección por el virus VIH y entonces si bien se le aconsejaba a la mujer no embarazarse bueno las cosas ocurren y hubo 367 embarazos durante el seguimiento y básicamente entonces lo que ustedes pueden ver es que se hizo un estudio de PK hubo obviamente una caída en la concentración valle entre el primero y el tercer trimestre como pasa con todos los antirretrovirales en el tercer trimestre aumenta mucho el volumen de distribución de las drogas y eso genera entonces que haya una reducción lo importante es ver si esa reducción afecta la capacidad para suprimir eventualmente una infección viral como pueden ver la conclusión es que no se recomienda modificación de la dosis si una mujer está con cabotegravir de larga duración como PREP durante el embarazo no hace falta modificar la dosis bueno y luego tenemos una información muy interesante que presentó el doctor Rafi Landovits del estudio HPTN 083 este estudio es un estudio también de PREP que se hizo en mujeres transgénero o en hombres que tienen sexo con hombres y lo que pasó es que sobre una cantidad muy importante fíjense 27.335 visitas en 2.620 participantes que se les hizo un testeo de carga viral en cada visita para confirmar que los pacientes no tenían infección 29 se infectaron en 5 de los 29 la infección fue identificada por un test aislado de carga viral como ven carga viral muy baja porque estaban bajo la acción del cabotegravir de los otros 24 se los pudo testear con un test de cuarta generación de antígeno anticuerpo en adición además una PCR positiva una carga viral positiva ahora 22 pacientes tenían solamente un test positivo de carga viral con un eriza de cuarta generación negativo y estos eran falsos positivos entonces lo que nos advierte esta presentación es que confiar solamente en la carga viral en pacientes que están bajo PrEP con cabotegravir de larga duración corre el riesgo de que sean falsos positivos y esto complica mucho el manejo clínico así que hay que estar muy seguro antes de informarle al paciente que está en PrEP con cabotegravir que tiene efectivamente una infección es decir un fallo en la protección de la PrEP si no tenemos al mismo tiempo los anticuerpos que nos indiquen que esta situación es así vamos a ir a los dos últimos temas el riesgo cardiovascular por un lado ustedes saben que algunos estudios de corte retrospectiva indicaban que el telotegravir podía producir hipertensión acá hay una corte prospectiva hecha en cuatro países del África con casi 2.500 pacientes viviendo con VIH y unos 455 sin VIH fueron seguidos durante más de 5 años se considera hipertensión tener más de 140 o 90 en dos mediciones consecutivas o la necesidad de tratamiento antihipertensivo y como pueden ver aquí no hay digamos un riesgo incrementado en las personas que toman dorotegravir comparado con favirens comparado con el nivel de la proteasa etcétera llamativamente la que aparece como droga protectora aquí es la nevirapina marcada en verde pero bueno la nevirapina por las razones que ustedes conocen ya está un poco fuera del formulario la conclusión es que el telotegravir no está asociado con un incremento de la hipertensión ustedes escucharon hablar del trial reprieve en el cual una cantidad muy importante de personas viviendo con VIH y en tratamiento antiretroviral estable con riesgo cardiovascular moderado o bajo fueron randomizados a recibir una estatina en este caso la pitavastatina o placebo recuerdan ustedes que hubo una reducción en eventos cardiovasculares de todo tipo con pitavastatina del 36% y acá en este caso es un subanálisis para ver si la exposición actual o pasada a vacavir incrementaba el riesgo cardiovascular el 22% de los participantes en el estudio reprieve tenían exposición previa a vacavir anterior el 9% actual el 13% obviamente el 78% restante no tenía exposición a vacavir y acá lo pueden ver como pacientes tomando vacavir actualmente o habiendo tomado vacavir previamente comparado con los que nunca lo tomaron tienen un incremento notable del riesgo lo cual confirma que vacavir efectivamente está asociado a este régimen el uso actual o pasado de heterofovir inhibidores de la proteasa o análogos timidímicos no estuvo asociado con un incremento del riesgo cardiovascular la conclusión entonces que sacan los investigadores que después de 5 años y medio de seguimiento el uso previo o actual de vacavir está asociado con una incidencia más alta de eventos cardiovasculares esto es realmente importante creo que abacavir es otra droga que ya puede ir desapareciendo del formulario vamos a ITS y tenemos para ITS tenemos sorprendentemente no solo PEP sino también PREP el estudio DOXIVAC es un estudio en el cual lo que se hizo fue randomizar a los pacientes a recibir por un lado DOXIPEP o no DOXIPEP y al mismo tiempo se investigó la actividad de la vacuna para benignococo si podían proteger o no en relación al gonococo ustedes saben que ambos son miserias son bacterias muy parecidas y por lo tanto en teoría podía funcionar la vacuna no funcionó pero sí hubo una reducción muy importante de la incidencia de ITS en la rama que recibió DOXICICLINA SIFILI 79% de reducción clavida 86% de gonorrea como era de esperar solo 33% porque el gonococo es resistente en gran frecuencia a las tetaciclinas acá lo pueden ver en una forma más directa y entonces aquí es otro estudio que en este caso se trata de DOXIPREP un estudio desarrollado en Japón a donde 40 mujeres trabajadoras sexuales iniciaron 100 mg por día de DOXICICLINA para prevenir las ITS y ya no es el caso de post-exposición sino pre-exposición y en el testeo como pueden ver cuando se compara la incidencia que tenían antes del DOXIPREP y después de iniciar el DOXIPREP baja del 10% al 2,6% para ITS en general baja del 20% al 5% para clamiria baja del 7,5% al 2% para gonorrea y del 2% al 0% para sífilis y lo interesante es que no afecta digamos desde el punto de vista de la vaginose bacteriana es decir no incrementa las infecciones en la exposición en la DOXICICLINA así que es un primer estudio que abre un camino que habrá que seguir explorando en estudios prospectivos ¿Qué pasa con DOXIPREP en hombres que tienen sexo con hombres? Bueno acá tienen ustedes una comparación de DOXIPREP contra placebo a donde ustedes tienen 6 casos en total en la rama de DOXIPREP y 31 en placebo para sífilis es 1 a 5 para clamiria es 1 a 13 y para gonorrea 4 a 13 de modo que pueden ver ustedes si vamos al extremo de la tabla que hay una reducción del 80% de digamos de infecciones en total infecciones de transmisión sexual un número similar para sífilis un número del 92% para clamiria y un número obviamente inferior para gonorrea por las razones que ya habíamos dicho ¿qué pasa con la resistencia? porque una de las preocupaciones es usar un antibiótico de esta manera vamos a generar más resistencia bueno no hubo impacto en la sensibilidad de la ceftiaxona ciprofloxacina y asindromicina desde el punto de vista del gonococo que es lo que nos importa por supuesto todas las cepas del gonococo fueron resistentes a la teteziclina de modo tal que eso no es un tema que nos preocupe porque nadie usa la teteziclina para tratar el gono pero lo que tenemos que tener en cuenta es la frase que está abajo de toda la diapositiva monitorear la emergencia de resistencia a las cepas de la tercera generación es crítico porque puede llegar a ocurrir hasta el momento no se ha visto sigue siendo se extracciona un gramo el tratamiento de elección para la gonorrea aún en presencia en el uso de la teteziclina y acá pueden ver ustedes en el estudio doxipep la resistencia a teteziclina basal era digamos había resistencia y la resistencia a septraxona no cambia es decir el 100% de las cepas que hayan recibido o no hayan recibido doxipep siguen siendo sensibles a la septraxona mientras que hay un 80% de reducción para clamide y para sífilis o sea que es útil y no afecta la sensibilidad del gonococo a la septraxona bueno esto es simplemente una diapositiva de presentación no les voy a contar de cada una de las drogas pero simplemente para que sepan que digamos la línea de producción y de generación de nuevos compuestos está muy activa hay un inhibidor de la de la integrasa BH 184 del laboratorio de laxon hay otro inhibidor de la integrasa de Gilead en desarrollo hay una prodroga de Cabotegravir para hacer lo que llaman tratamiento ultra prolongado que podría ser de cuatro cada cuatro o eventualmente cada seis veces hay una prodroga de Lena Capavir para incrementar todavía su duración hay un inhibidor de la cápside dos inhibidores de la cápside que están en desarrollo y hay anticuerpos monoclonales que están trabajando en esta dirección y esto nos abre el camino a hablar del tema de cura con lo cual cerramos esta presentación se presentó el segundo paciente de Berlín un hombre blanco diagnosticado HIV positivo en el año 2009 no había tenido antiretrovirales hasta abril del 2015 y luego fue tratado con abacavir 36 y retegravir la diagnostica en una lesión amenoide aguda recibe un trasplante pero lo interesante en este caso es que el donante no es un donante que tenía la doble de lesión del gen del delta 32 sino que era heterocigota es decir que tenía el gen delta 32 en uno de los extremos y en el otro extremo tenía el tipo salvaje del coreceptor CCR5 bueno el tratamiento fue interrompido en el año 2018 lleva una revisión mayor de 5 años y medio después del trasplante no se pudo identificar la presencia de DNA viral y están de alguna manera empezando a desaparecer los anticuerpos y la inmunidad celular T después del trasplante si es un caso de curación o no lo vamos a saber en los próximos años pero por de pronto lleva 5 años y medio sin esta situación con esto llegamos a esta tabla en la cual están los diferentes pacientes el paciente de Berlín el paciente de Londres el de Düsseldorf el de Nueva York el de City of Hope el paciente de Ginebra y el nuevo paciente y observan ustedes que si vamos a la 1, 2, 3, 4 cuarta o quinta columna que habla del perfil de la mutación CCR5 casi todos son homocigotas menos el paciente de Ginebra que directamente era una cepa salvaje no tenía no tenía la mutación y el paciente segundo de Berlín que comentamos recién que era heterocigota de modo tal que esto abre más preguntas es decir tiene que ser el donante en una situación excepcional como puede ser un trasplante de médula homocigota para la delición del gen Delta 32 no lo sabemos lo que sí sabemos es lo que ustedes ven ahí en la columna que el tiempo de evolución de los pacientes que se consideran curados va de 3 a 14 años en el caso del primer paciente de Berlín que falleció por una recurrencia de la leucemia el paciente de Londres va a estar en Buenos Aires para el simposio de la Fundación Huésped que se hace del 28 al 30 de agosto para el cual están todos invitados bueno y con esto les agradezco mucho la atención y espero que hayan podido aprovechar este webinar de la salud que se consideran Gracias.